Cada mañana hay un espacio donde informarse, cada mañana hay un lugar donde escucharse, cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Estás escuchando a Jorge Lischetti en contacto directo. Muy bien, continuamos. En contacto directo, acá por tu radio, 105.7, desde la ciudad de Varadero, en calle Anchorena, 863. Exactamente. ¿Y los contactos cuáles son, Lu? Se pueden comunicar con nosotros a través del 485-220. Nos envían su mensaje de texto y de WhatsApp a través del 1546-9560. ¿Qué temperatura tenemos? 24 grados, la actual temperatura de la ciudad, humedad de 50% y la mañana totalmente con el sol radiante. Hermosa mañana del 4 de enero. Estamos en contacto para saludarlo, para darle la bienvenida, para que nos comente políticamente algunas situaciones en especial y con relación a algo que ayer se dijo en estos micrófonos y queremos escuchar las distintas campanas. Por eso lo hemos llamado en esta mañana a Guillermo Oliveri. Guillermo, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a ustedes? Feliz año. Gracias, gracias, Guillermo. Igualmente, acá estamos trabajando. Y bueno, ayer por la mañana estuvieron el presidente del Consejo Liberante Martín Cárdenas y el presidente del bloque Cambiemos, Gabriel Descalzo. Y bueno, nos dieron pautas de cómo había sido el tratamiento del aumento de las tasas para este año 2019. Y en una de ellas nos decía que la oposición, en su conjunto, no había presentado propuestas. Por eso nos pareció prudente consultarlo a los distintos grupos para que nos digan si fue así dada la cosa. No, se hicieron tres despachos. Así que ya del arranque no es verdad lo que se afirma. Hubo un despacho en mayoría, que es el aumento del 20 más el 15, es decir, el 35 real, que es lo que suponemos que va a ser. Y dos despachos en minoría, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, donde nos oponemos concretamente. Se firmaron los tres despachos, vos sabés, y tenés experiencia, es necesario. Después los argumentos corren por cuenta de cada bloque, es lo que oficialista defendió, lo que tenía que defender. Y nosotros criticamos lo que suponemos que es un aumento altísimo para la paupérrima prestación de servicios, para la pobre prestación de servicios que hace el municipio hoy día. Es decir, no tenés un alumbrado como corresponde, sobre todo en muchos de los barrios, no tenés la limpieza de calle adecuada, es decir, no tenés barrio de limpieza, tenés todas las obras que se empezaron en el 2016 aproximadamente, obra pública me refiero, caso paradigmático, la calle de Enchorena, no están terminadas. Y están ya casi rompiéndose, para no hablar del plan federal, para no hablar de la estación que se licitó, se otorgó y está ahí como el día en que se quemó. Lo mismo el anfiteatro, no hay ninguna vivienda proyectada para el año próximo, perdón, para este año, ninguna vivienda en tres años. Y las calles están como están, el campo tuvo que, se le subsidia al campo para que el campo se encargue ahora de la reparación de los caminos rurales, que era una promesa de la intendenta de hacer 60 kilómetros de caminos rurales que nunca se hicieron, y finalmente lo está haciendo ahora la sociedad rural a través de tres empresas, una de Varadero, y no te digo nada del camino al Sina, que es un cráter al lado de otro, lamentablemente, hay sobrepeso de camiones, no hay control del mismo, y la mayoría de las maquinarias del corralón no funcionan, Jorge. Ese es el panorama para que vos le quieras aumentar al vecino el 35% de tasas. Guillermo, te pido que bajes un poquito la radio, porque se nos acopla... No, yo no tengo la radio. Ah, bueno, no sé, tenemos un poquito de eco en el retorno. Disculpame. ¿Cuál fue la propuesta de ustedes y cuál es la del Frente Renovador? La nuestra siempre fue, una cosa es que hubiese habido, para no desfinanciar, y estamos de acuerdo, en el municipio un aumento, un incremento de la tasa y que tenga recaudación de cerca del 20%, pero directamente nosotros hicimos un despacho diciendo que no, oponiéndonos, por la sencilla razón de que vos no tenés ningún tipo de prestación de servicio acorde, es decir, el municipio va a recaudar menos porque la gente deja de pagar los impuestos municipales porque tiene un altísimo costo de la vida a partir de un incremento desmesurado de la energía eléctrica, lo mismo que el gas, por supuesto los adquileres, en el caso de aquel que no tiene vivienda propia, y del agua, es decir, que vos tenés todo aumento y dejás de pagar lo que vos no es punible, lo que el municipio no te va a perseguir, ¿no? Y es lo que está pasando ahora, entonces nosotros dijimos no, eso es el 35%, porque la verdad, si vos facultás al Ejecutivo para que maneje, digamos, esa diferencia entre del 20% al 35%, que es el 15%, que es muchísimo, es que se va a imponer eso, porque ¿de qué otra forma se van a recaudar? ¿De qué manera ellos pretenden financiar el municipio y además prestar un servicio adecuado, no? Claro, sí, yo ayer decía en Bambalinas con Descalcio y con Cárdenas, que aplicado así incluso da más que ese porcentaje directo, ¿no? Porque el 10% va a ir sobre el 20% y el 5% va a ir ya sobre el 30%, o sea que... Exactamente. En porcentual sería tipo una tasa francesa, como hacen los bancos, pero... ¿Y en el Frente Renovador también acompañaron lo mismo o presentaron una propuesta distinta? No, no, en el mismo sentido, fue por despachos separados, pero coincidentes. Se votaron, por supuesto, los tres despachos y por el voto de Cárdenas salió. Pero yo creo que por eso digo, el punto, el foco, nosotros lo ponemos en qué? En que si vos tenés una ciudad que está prestando bien los servicios, bueno, le pedís al ciudadano, al vecino, que haga el esfuerzo, ¿no? Digo, se lo pedís. Ahora, si es el estilo macrista que, digamos, le pedís este sacrificio, pero la verdad que se sacrifica la clase media, los sectores populares y los sectores altos siguen acumulando, digamos, en la bicicleta financiera, y no, ese no es un país para todos, sin duda alguna. En el caso de Varadero, la realidad es que vos tenés las calles rotas, le falta, ayer estaba toda cortada la luz, desde Alsina hasta toda la zona esa, la noche explotó, no sé qué pasó, bueno, finalmente, eso es recurrente, hay tormentas, se corta la luz en gran parte de Varadero. No está terminado el plan federal, iba a ser, no sé si te acordás, pero fue anunciado con una revitalización, con luminaria nueva, cartelería, planta, digamos, arboleda, plazas hechas, bueno, digo... Sí, sí, ayer nos pasaron los vecinos algunos problemas enormes de cantarillas no terminadas, que estaban con Contay, con las famosas... Pero además no te olvides que hubo una empresa, la empresa después aparentemente exigió mayores costos, como suele ocurrir, la empresa se fue y quedó una cooperativa, y después la cooperativa también se fue, y hoy tenés toda la zona de Malavia, la calle que faltan, las calles, toda esa zona, que además, dicho sea paso, si no pasa el regador, en verano vuela la tosca, que es un infierno vivir, más desierto, que es el desagüe, los anjeos, lo mismo la zona detrás de las vías, digamos, en muchas de las calles están más altas que la calle, que la propia vereda, por lo tanto, cuando llueve mucho, y está lloviendo mucho, se inundan las casas, aunque parezca mentira. Guillermo, políticamente se especulaba con que Lorena Martínez podía votar en decidencia con el bloque oficialista, pero en definitiva, ¿se aplicó la evidencia debida? No, yo no sé, sí, lo escuché, no lo voy a negar, como vos, pero a mí me resultaba extraño, Lorena Martínez lo que hizo fue votar en contra, votar con nosotros, mejor dicho, el tema del repudio del hermano de la intendenta por los dichos hacia los docentes, que por supuesto, seguramente le tiraron de la oreja, pero bueno, digamos, votó con nosotros y no tengo nada que agregar a eso. Me resultó ese resultado raro que hubiese votado en contra del presupuesto, porque eso ya implicaría algún conflicto mucho más profundo, ¿no? Guillermo, esto seguramente en el contexto que está dado, el próximo 9 se va a votar favorablemente, porque los mayores contribuyentes, por la lista que estuve observando, son gente afín al gobierno. Sí, la mayoría y prácticamente los mismos, y además obviamente tienen mayoría también para votarlo, Jorge, así que sí, es probable que surja de esa manera, el miércoles. Bueno, te saco de este tema para ir a la parte política, ¿cómo? A ver, ¿dónde encasillo la pregunta? Frente para la Victoria, Partido Justicialista, Partido Peronista, Partido Peronista Federal, ¿dónde está el peronismo? El peronismo está en un proceso lento, pero yo creo que seguro, de reorganización pensando que es necesario, digamos, hacer el esfuerzo de dejar de dividir, sumar y tener una opción realmente positiva para la Argentina que se viene, que va a ser una Argentina compleja, en el sentido de que nosotros en el año 2020 empezamos a pagar parte de los intereses de esta monumental deuda que este gobierno nacional, digamos que el gobierno macrista, ha contraído. Y esto, si no terminamos en default, le pegamos en el poste, pero alguien va a tener que pilotear, como fue el 2002, si vos te acordás, alguien va a tener que pilotear esta situación, digamos. Yo creo que sí, el peronismo ha tomado conciencia, los dirigentes peronistas en general, de todos los sectores y o líneas, de que es necesario recuperar la credibilidad, digamos, de la mayoría de la población, y seguramente habrá un porcentaje que siga pensando que mejor es este gobierno. La verdad que lo que está dejando es una deuda que va a ser muy difícil de afrontar después y que no podés no decir que no vas a negociar o a renegociar, si es imposible de pagarla, Jorge. Está bien. Estamos, sí, creo que hay una... Yo veo mucho mejor que hace más de un año que ya hay una situación donde, bueno, se ha tomado conciencia de esto y creo que vamos a ir camino, aunque sea una elección de paso, digamos, donde pueda haber confrontaciones de candidatura, que no me parece mal, pero que finalmente desemboque en un acuerdo para la Nación, para las provincias y obviamente para las provincias también, aunque muchas provincias ya adelantan, como sabés, Tucumán, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, adelantan ya la elección. La primera creo que es Santa Fe, creo que es en junio. ¿Qué opinión tenés sobre la provincia de Buenos Aires y esta bicameral que se ha formado para tratar el adelantamiento en la provincia de Buenos Aires? Yo estoy en desacuerdo, porque eso finalmente es la debilidad que está demostrando el macrismo. Digamos, ellos ven que hay una situación, y más en la provincia de Buenos Aires y mucho más en el conurbano, donde, digamos, la vida se ha puesto cada vez más difícil, las tarifas, el aumento de tarifas, discriminado, nosotros no lo sufrimos, pero hay que estar en el conurbano y viajar a la Ciudad de Buenos Aires a trabajar o a La Plata u otros lugares con el aumento de los colectivos, del transporte, más los alquileres, más lo que hablábamos recién, más el gas, la luz, el agua, etc. Es algo de imposible que hoy un salario normal, normal, medio, pueda soportar, no te digo nada, un salario de un jubilado. Tiene que ser ayudado por la propia familia, si no, no llega. Es imposible. ¿No pensás que puede ser también una movida política de Cambiemos tratando de instalar a María Eugenia Vidal en la carrera de la presidencia? Mirá, yo creo que no, yo creo que Macri ha decidido jugar él, dejarlo a la reta en Buenos Aires y a Vidal en... Por supuesto que en política todo es posible, Jorge, y no descarto lo que decís. Me da la impresión de que ellos van a... Que el modelo ese se consolida de deseos, de gerentes, de empresas, se consolida en la medida que Macri sea el presidente, aunque él no gobierne, porque en realidad el que gobierna es más Marcos Peña, que nadie lo conoce, pero es el que tiene prácticamente la suma del poder. Por eso Macri puede tomarse cinco meses de vacaciones anuales prácticamente, o tres, sin problema, porque tiene un jefe de gabinete que le resulta, digamos, que es el que arma, incluso el que va a armar la estrategia electoral con otro personaje desconocido para el gran público, pero que es un poco la inteligencia que es Durán Barba, ¿no? Bueno, hemos hablado del contexto general, y en Varadero en particular. Y en Varadero lo mismo. En general, Varadero, cualquiera de las ciudades de la provincia, estamos todos atentos a cómo se vaya resolviendo el panorama nacional, ¿no? Y provincial. Los mismos intendentes, es decir, todo... El diagnóstico es, bueno, tenemos que en 2019 el peronismo tiene que volver renovado, por supuesto, con la autocrítica ya definida de los errores que se pudieron haber cometido, pero mostrándole una idea a la sociedad de que vamos a ser mejores. Entonces, y me parece que esto también se refleja acá, estamos todos medio expectantes, pero no obstante eso, no sé si acá va a haber la unidad, de hecho, como uno podría aspirar, digamos, para que tengamos menos conflicto, para jugar con la misma ventaja, digamos, que pueda tener el oficialismo, que no va a tener de internas. Pero no obstante eso, no vendrá mal tampoco, Jorge, una elección de paso y que compitan algunos candidatos o los candidatos que quieran presentarse con el acuerdo firme, único, y que tiene que ver con la palabra y el compromiso de que, bueno, el que pierde acompaña, ¿no? Guillermo, te ves candidato de la unidad del peronismo en Varadero. Te digo esto porque, porque hace pocos días escuché en los micrófonos acá de tu radio las palabras de Peteco Morales diciendo que si él tenía que acompañar a Guillermo Olivier y como candidato estaba dispuesto. ¿Eso te hace candidato del consenso, quizás? A ver, digo, yo siempre he dicho, Jorge, con vos no, pero lo he repetido, yo, digamos, mi idea era la posibilidad de un marco de renovación, que vos tengas, puedas presentarle a la sociedad, uno o más, no tiene por qué ser uno solo, candidatos más jóvenes, digamos, que puedan competir en el tiempo, aún en la posibilidad de que puedan ser derrotados, porque eso es parte de la política y de la vida política. Nunca, por eso, no pondría una candidatura como la que hace mención respecto a lo que dijo Peteco Morales, que, digamos, que obture la posibilidad de un marco de renovación y yo acompañaría tranquilamente ese marco de renovación, porque si ese marco de unidad o si esa unidad general global, que implica incluso también al Frente Renovador, no se da en condiciones reales, concretas, y ese puede ser engañosa, digamos, después a mí no es un problema ser derrotado, yo prácticamente la vida política en Buenos Aires no he ganado ninguna, el peronismo siempre era minoría, así que soy casi experto en derrotas desde ese punto de vista, pero no es no animarse, es simplemente saber de que hay que suturar las heridas que ha quedado en el peronismo de Varadero, que ese es inexplicable, ¿no? Porque es un peronismo que prácticamente estuvo 25 años en el poder y de golpe y porrazo tenés 3, 4, 5 listas, como fueron hace 3 listas, como fue hace 2 años, ¿no es cierto? Eso me parece que uno deberá todos, todos, digamos, en paridad, digamos, de opinión, decir, pero que flaco, acá pasó algo, digamos, entonces, barajemos y iremos de nuevo, ¿no? Esa es un poco mi idea. Guillermo, te agradezco este contacto y seguramente los micrófonos de tu radio estarán abiertos de acá a fin de año para llegar al proceso electoral de octubre y la comunicación será una constante hasta esa fecha. Te agradezco esta comunicación, te deseo un buen año y saludo para todos ahí el grupo que compone el Frente para la Victoria y el Peronismo del Consejo Liberante. Gracias, Jorge, por el contacto, saludos a todo el equipo y, por supuesto, a los vecinos que escuchan tu radio. Muy bien, gracias, un abrazo. Guillermo Oliveri, de Frente para la Victoria, dando su impresión, dando su opinión, dando su posición, mejor dicho, en relación a lo que fue el aumento de tasas o lo que va a ser el aumento de tasas que se va a dar en la reunión del próximo miércoles 9 de enero con los mayores contribuyentes para el 20% inicialmente con un ajuste del 15% más.